En el marco del 24 Campamento de Estudios y Conciertos de Verano de la Orquesta Sinfónica Infantil de México y el Coro Infantil de la República, los cuales son una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Sistema Nacional de Fomento Musical y la Dirección General de Vinculación Cultural, se llevaron a cabo dos conciertos, bajo la dirección de Eduardo García Barrios, Coordinador Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical. El primer concierto se realizó en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México. El segundo concierto se llevó a cabo en el Teatro Principal del Palacio de Bellas Artes. El 24 Campamento de Estudios y Conciertos de Verano de la Orquesta Sinfónica Infantil de México y el Coro Infantil de la República es uno de los más generosos proyectos musicales, académicos y artísticos. Es el resultado del esfuerzo y el talento de más de 200 niños y jóvenes de 32 estados del país, que han logrado integrarse a las intensas actividades de trabajo académico y musical de México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes